Hace tiempo que te fuiste de mi lado Es tan duro vivir sin ti Caminé en la soledad porque te perdí Perdí, fui un imbécil porque te herí Tantas lágrimas que provoque en ti Perdóname mi amor Supe valorar el amor que tenías por mí Y yo confiado que siempre estarías aquí Me descuide de ti Perdóname mi amor Yo sé que lastimé tu pobre corazón Fui el causante de acabar con nuestra relación Hoy que no estás te extraño Desde el día en que te fuiste mi vida cambió Pues ya no había aquella niña que un día a mí me amó Y esa sonrisa que a mi corazón no valoró Desde aquella tarde en que dijiste que todo acabó Me di cuenta que eras lo que en verdad amaba yo Cuando soltaste de mi mano nuestro amor Con un adiós finalmente había terminado Es tan triste tener que vivir Sabiendo que con otros puedes ser muy feliz Y me desesperarás saber que por las noches Pensarás en otra y te olvidarás de mí Te perdí Como me duele que no estés aquí Me arrepiento de haberte hecho sufrir Hoy que no estás te extraño Hoy que no estás te extraño Extraño tu mirada y el brillo de tus ojos Esa sonrisita tan bonita que despreciaba yo Eras tú quien en verdad me amaba Mientras yo con otras te engañaba Hoy que no estés aquí me siento vacío Cada noche y sueño que estás aquí conmigo Es que tu ausencia me está matando Ahora soy yo quien pide volver a mi lado Perdóname mi amor Yo sé que lastimé tu pobre corazón Fiel causante de acabar con nuestra relación Hoy que no estás te extraño Desde el día en que te fuiste mi vida cambió Pues ya no había aquella niña que un día a mí me amó Y esa sonrisa que a mi corazón no valoró Es tan triste tener que vivir Sabiendo que con otros puedes ser muy feliz Y me desespera el saber que por las noches Pensarás en otro y te olvidarás de mí Te perdí Te perdí Como me duele que no estés aquí Me arrepiento de haberte hecho sufrir Hoy que no estás te extraño Te perdí Como me duele que no estés aquí Me arrepiento de haberte hecho sufrir Hoy que no estás te extraño Te perdí Me duele que no estés aquí A pesar de que paso mucho tiempo Aún te extraño Y el no tenerte me hace mucho daño Vuelve a mí Te lo dice Darío Cantando para ti Urban Style Records La Paz Bolivia Me duele que no estás aquí Gracias.